Durante la tarde de ayer, Mayra Nevares, culpable en todos los cargos por la muerte de Justin Santos y esto ocurrió en la madrugada del 21 de noviembre del 2021. Nuestro compañero Eliezer Ramos, quien se encontraba allí en la tarde de ayer, tuvo la oportunidad de entrevistar a la señora Carrasco, que es la hermana de Justin Santos. Entrevistó también al fiscal que estuvo a cargo y al equipo de fiscales de esta convicción, al igual que al licenciado Ramón Nevares, que estuvieron a cargo de la defensa. Vamos a ver lo que le dijeron luego de esa convicción. Adelante. Para mí personalmente lo más difícil ha sido el sufrimiento de mi mamá. Completamente. ¿Confiaba con ustedes en ese fallo de culpabilidad en todos los cargos? Lo confiaba en el trabajo que ha hecho el ministerio y los fiscales completamente. ¿Usted espera que cumpla qué tiempo en prisión? ¿El máximo? Sí. Lo que era leer, el máximo. Claro, porque es que yo escuché que los abogados hicieron énfasis en que este caso ha sido público y... Ah, claro, que es mediático, pero este caso es del pueblo de Puerto Rico contra Mayra Nevares. Nunca fue de la familia Santos contra Mayra Nevares. Incluso, si ustedes vieron, se dieron cuenta, que muchos me imaginan que lo esperaron, Austin Santos nunca dio cita aquí para evitar ese tipo de comentarios que hicieron los abogados hoy. Yo no tengo expresión que hacer en particular sobre la determinación del tribunal. El tribunal después evaluó la prueba, hizo una determinación en los cargos, y ustedes la oyeron. va a sentenciar el 7 de noviembre, y pues, nosotros, dependiendo de lo que suceda ahí, pues, tomaremos una decisión. Licenciado, ¿es inusual que a una persona que se le encuentra culpable de cargos que no conllevan probatoria, no se le ingrese hoy a prisión si haya tenido esta diferencia para el 7 de noviembre? Sí, lo que... No es inusual. Exacto. Es inusual porque hay otras penas que dispone la ley que no son necesariamente de cárcel, y el tribunal tiene que evaluar eso. Yo me sostengo, yo entiendo que ellos no probaron específicamente, especialmente, perdón, el caso del embriaguez, ellos no lo probaron más allá de dudas razonables. Hay unos criterios como son la falta de consentimiento, hay unos criterios que son la intimidación, y el proceso para el cual fue sometido doña Mayra Nevarez Torres, que, entre otras cosas, que a mi juicio me llevan a concluir que no, por lo menos específicamente ese caso, no lo probaron. Estamos emocionados, y estamos complacidos, y estamos, no hicimos algo, un trabajo que no se hizo por acorralar a alguien. Perdón, las palabras no me salen. ¿Por qué Nevarez Torres no fue detenida hoy en sala? Perdón, esos asuntos los vamos a discutir el día de la sentencia, y nos vamos a reservar ahora mismo esos planteamientos, porque no queremos adelantarlos en este momento. No vamos a comentar con respecto a eso. Pero fue una decisión de la juez. No vamos a comentar eso, correcto. Fue una decisión de la juez, y nosotros vamos a comentar sobre eso y hacer nuestros planteamientos el día de la sentencia. Miren, aquí todavía las estrategias legales de ambos lados continúan. ¿Por qué la jueza no mandó a recluir, a meter en prisión a Wanda Nevarez ayer? Mayra Nevarez, perdón. Ayer, ¿por qué no la mandó a la cárcel? Eso es lo que mucha gente se pregunta. Pero, miren, esto es bien sencillo. Los que saben, los protagonistas de la noticia vienen aquí a lo sé todo y conmigo el exfiscal, el licenciado José Lozada. Licenciado, bienvenido, muchas gracias. Buenas tardes, Quique. Un placer estar contigo. Ella fue encontrada culpable de todos los cargos. Así fue. Y al ser culpable, uno de esos cargos pone mandatoriamente que vaya a la cárcel. El artículo 706 mandata cárcel, no tiene probatoria, por tanto es un delito de cárcel. Así que la jueza en su discreción permitió que esa dama, ya convicta, permaneciera en libertad. ¿Y eso es regular o irregular? Es una cuestión discrecional de la honorable jueza. Pero al ser discrecional, oye, y te voy a decir una cosa, la jueza hizo todo, todo para terminar esto ayer, lo cual es meritorio, con todos los inconvenientes que tuvo en el Tribunal de San Juan, lo mudó para Caguas y esto termina hoy. Excelente, pero, y yo no estoy cuestionando lo que estoy, lo que quiero saber es si es normal el que ante el cuadro de convicción de Mayra Nevarez, la hayan dejado ir a su casa. Hay casos como este que otros jueces imponen de inmediato la cárcel. La honorable juez determinó dejarla en libertad bajo la misma fianza que tenía, aunque todos los demás han estado bajo fianza. En este caso, la juez Cruz Ayala le permitió para permanecer bajo fianza. Y le pregunto, licenciado, que también usted fue fiscal por muchos años, ¿esta situación tiene que ver con que la jueza quiere ver el informe de presentencia? Correctamente lo dice, todos los jueces antes de sentenciar en los casos de delitos graves tienen que recibir un informe de presentencia, donde un técnico sociopenal de la Administración de Corrección evalúa a esa persona que ha sido convicta y determina si esa persona es beneficiario o no de una libertad bajo sentencia suspendida, es decir, probatoria. Pero en este caso, el artículo 706 de la ley de tránsito no concede probatoria. Y ante esta situación, como dijo Ramón Nevarez Hijo, ¿hay posibilidad de que se tomen otras medidas que no sea cárcel? ¿Reclusión en su hogar? Existe en el Código Penal el artículo 50, el artículo 53, que son los que hablan de restricción domiciliaria y restricción terapéutica, pero tienen que darse unas condiciones para que se puedan aplicar esos beneficios de los artículos del Código Penal. Así que debe surgir del informe sociopenal si cualificaría para uno de esos dos métodos. O sea, que del informe sociopenal, el informe que conocemos como presentencia, puede surgir de ella llenar uno de esos requisitos, el que vaya a reclusión en su hogar o que cumpla una serie de años de cárcel y después vaya a una restricción en su casa por el resto de la sentencia, que es otra posibilidad. Lo has dicho de forma correcta. Podría estar unos años de cárcel, uno o dos años de cárcel, y el resto en restricción domiciliaria o terapéutica, dependiendo si cualificara para ello. Licenciado, como siempre agradecido. Un placer. Ahí ustedes escucharon al exfiscal, el licenciado José Lozada.